hola gente sean bienvenidos al canal un día más aquí en harry potter y el piso de una escapada vamos a ver el volumen todo bien todo correcto en grabación sí 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 no guardé la partida bien yo tengo que iniciar desde aquí y ahora sí voy a guardar la partida bien porque siempre hay que tener varias 6 hay que tener 6 stay y partida guardada las dos cosas en caso de que algo salga mal capítulo anterior no recuerdo que se capturó tan mayor normalmente uno se pensaría que hago los vídeos todo seguido pero no hago todo 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 seguido hice un par de vídeos extra noche y la deje tal cual y luego pasó un día donde no puede grabar así que ya es un día aparte no recuerdo bien lo que hice el capítulo anterior sé que estuve en la defensa con de artes oscuras con lo del bogar que se transformaba en mis miedos tengo que buscar es que a ver que está por aquí lo estaba persiguiendo el gato de mayoni en serio sobre eso qué fácil de vuelta para la sala común también compré un montón de armaduras objetos magia tal y tal un montón de cosas la verdad porque no se va todo el mundo a la sala común un segundo se me está desacomodando el setup que hago porque no se va todo el mundo a la sala común anda harry no te has enterado de que por aquí o no la dama gorda se ha ido no podemos entrar a la sala común en guarda bill bellaco porque le pusieron los ojos así no sean malos con él la dama gorda debe de estar en otro retrato por qué no le preguntas acercado con él está chifrado sabe todo vale por algo hay que empezar hola acercado gano 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 creo que está mal escrito diría yo por casualidad te ha visto a la dama gorda por aquí en efecto gente y señora y muy afligida nos ayuda a buscarla no lo dude por un momento mi señora y ahora hay que averiguar dónde se ha metido vamos rom harry porque no te quedas por ese igual de vale como podemos dar concierto a preguntemos en los retratos quizás lo hayamos visto lo que digo vamos con estos ahora retratos tendré que hablar con todos los retratos bueno aquí primero que nada aquí había uno y ya no hay ninguno la pasada por aquí así que está en los pisos de abajo pisos de abajo listo segundo piso he entendido en el segundo piso primero segundo no no quería hacer eso ok con esos cuadros no hay que hablar ahí está han echado a la dama hola está bien ha sido horrible horrible que ha ocurrido tiene un carácter terrible quien dígame serios black hay que avisar a harry pues venga volvemos al sal común bien otra vez experiencia no puedo pasarlo a través de ella así que me da un poco de flojera pasar por otro lado así que vamos a ir aquí aquí vamos a atravesar este sala de los retratos no he aprendido bien a dónde llevan cada retrato pero mientras me acuerdo de ir a la sala común y la sala inferior ya está me sirve EN0 okey a e y Harry, fue Sirius Black El que rajó el retrato de la Dama Gorda ¿Crees que Black se irá en el castillo? Puede que sí Deberíamos irnos a clase de defensa contra las artes oscuras ¿Otra vez? A ver si el profesor Lupin se presenta Últimamente no parece estar bien Parece que hay una maldición para los profes de esa clase ¡Vamos! De una Otra vez La clase anterior fue de defensa con las artes oscuras De hecho, justamente Era aquí No, era ¿Atajo? Estas son las cosas tan sencillas Y ya sabemos que defensa contra las artes oscuras Está de este lado En la sala de profesores No, en definitiva No, sala de profesores Creo que era La primera vuelta era sala de profesores Y esta En defensa contra las artes oscuras Pero, ¿Dónde es eso? ¡Mazmorras! Este es el de pociones Tú, dame información Tercer piso Bueno, me equivoqué Voy a hacer un pequeño salto rápido hasta ahí Tercer piso Necesita un mapa Esta zona, en serio Despacho de Lupin Ese es el despacho Pero creo que no era aquí Esto es como la habitación del profesor Bien Debe ser del otro lado, entonces Es muy confuso esto ¿Por qué no le pusieron un minimapa? Hubiese sido un puntazo el ser así ¿Biblioteca? ¿No era que estaba en el tercer piso? ¿Es aquí adentro? No Esta es la mezcalina Tercer piso Estoy encontrando un montón de cosas Pero necesito ir a la sala Aquí era Dios La esquivé por todos lados Esta sala Sistema llegar tarde, profesor Snape ¿Snape? Hemos empezado hace 10 minutos Siéntese Ah, claro Que acá hablamos de los lobos No hombres lobos Digo El profesor Lupin Dice que se siente mal Para dar su clase Quiere que vayan a la biblioteca Y busquen información Sobre los hombres lobos Venga En marcha Ya Por lo menos sabemos Donde queda eso Ya saca al lado Yo ya he leído mucho Sobre los hombres lobos Hasta sé cómo imitar su audito Pues que bien, Hermión Seguro que nos será útil algún día Pues de hecho sí Vámonos En la película Por lo menos sí ¿Era aquí o más abajo? Biblioteca Sí, era aquí Ok, como pueden ver Estoy ultra mamado Farmeé unos par de niveles Porque había mucho ruido en la calle Y conseguí Casi todos los objetos de nivel alto Conseguí las botas El anillo Yolo Wante El casco Me faltarían solamente La capa Eh Sí, las capas nomás A ver A Harry le faltaría El casco y la capa Y a Ron Casco y capa Sí Farmeé muchos niveles Conseguí un montón de hechizos Estoy súper roto A ver Si la señora Piens Sabe dónde podemos buscar el libro ¿Qué queréis? ¿Tiene algún buen libro Sobre los hombres lobo? Mirá que nuestro único libro De referencia Tuvo un altergado con El monstruo libro El monstruoso libro De los monstruos Y ahora hay páginas Por todos lados Buscamos las páginas arrancadas Luego puede colocarse En el libro Con el sitio de reparo Se le agradecería mucho Señorita Granger Venga Vamos a la obra Disculpenme Pasó todo un día De diferencia Y mi voz está Hecha un desastre Tengo Muy afónica la voz Pero mucho Sin embargo No se preocupen Voy a seguir grabando Tranquilamente Estoy afónico Se me va a escuchar raro Pero nada más Se me va a escuchar raro Pero nada más Ahí veo un coso de Eh Spondilificación ¿Dónde me lleva esto? Amigo Ok Fosión antiparálisis Ese es uno Me gusta que sean Simple pero divertidos Los puzles Es como Empuja esto Aparece esto Tal tal Lo típico Plancas Palancas Y botones No es tan complicado No sé para qué Estaban los botones Nada más Páginas de libro Y aquí está la primera página Si es mejor que fuimos el resto Ah Spondilificación Volvimos aquí Ah Me he metido en un combate Bueno Ah Germayu tiene un hechizo Este hechizo Buenos hábitos de estudio Aumenta la experiencia Y usando este hechizo Llegué a tremenda cantidad de nivel También Hice un montón de información de monstruos Conseguí Pero un montón A ver Estos serán débiles Ah Incendio Tengo incendio Uno Duo Y tría Pero esto solo aumenta el daño No es en Daño general ¿A qué me refiero? Me refiero a que no hace daño Por Por área Decimos para aprender Un hechizo más fuerte Tienes que usar los hechizos Más poderosos Que tengas Si consigues incendio Duo Para conseguir tría Tienes que usar Duo seguidamente Y así sucesivamente Tienes Si para conseguir tría Tienes que usar Duo muchas veces Por lo menos Unas 10 14 veces No sé cuántas veces He usado ya Estos hechizos Aquí no hay nada A ver A ver Bien Bien Otra página Otra página Eso era para Reacomodar Los botones Ya ya Y ahora Si quiero salir De aquí ¿Cómo hago? ¿Cómo era? Reparo No Reparo no Lumus No Glacius No Sé que aquí no es Flipendo No puedo pasar A ver Era por aquí abajo Entonces Ah Podía pasar por aquí Qué lindo eso Que haya soluciones Tan fáciles Solo con investigar Un centímetro más Ya conseguimos Volver y hacer cosas Eso me gusta mucho De los juegos De Inveral Pans No son tan Complicados Eh Hay algunos que son Difíciles Pero Algunos no más La biblioteca Es bastante grande Y tiene niveles Superiores E inferiores Superiores E inferiores Tiza Bueno Esto ya busqué Las tres páginas Esto sigue yendo La biblioteca Ah Eso no estaba antes Pontificación Esto no estaba antes Si o si Tengo que luchar Bueno Se ha visto De estudios Esto hace El farmeo Tan fácil A estos tipos Que le hacía daño No Le di a huir Nada que ver No No Bueno No 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 chocolate. Casi no uso eso. Sí, o sí, a luchar. Y yo sé que estos son débiles a incendio. Para aumentar aún más para aumentar aún más lo que sería la cantidad de experiencia que ganas tienes que usar hechizos muy poderosos. Eso hace que aumente la cantidad de experiencia que obtienes. Así que si yo uso hechizos fuertes lo más seguro es que suba de nivel. Igual tengo un montón de pociones para aumentarme. Bien, casi 100 puntos. No está mal. Tengo en cuenta que estos enemigos son muy débiles. Sí, no sabía. Con Lumos paso. Listo. Y esto será con Bermilillo? Ah no, con Leviosa. Pero a Bermilillo también les hace daño. Sí, pero no mucho. Un cambio. Un cambio. Un Guardión Leviosa sí que les hace daño a Tross. Y a darle con Gracious Duo. Perfecto. Ya casi subo de nivel. Llego a un punto que tengo tanta magia. Tengo tanta, tanta, tanta magia. Que no me preocupa gastarla. Porque tardo mucho en gastar la magia. Y de todas formas puedo conseguir... ¿Cómo se dice? Aunque gaste toda mi magia. Puedo... Tomarme una poción. O subir de nivel. Que mayormente subo de nivel rápido. A ver, primero que nada. A este le hago muchísimo con Difindo y Incendio. Sí, siendo daño. Ahí está. Por usarlo seguido subió de nivel de hechizo. Y ahora ella también lo va a subir sin huir. Pues no. ¿Difindo aumentará su nivel o no? Es lo que quiero saber. Voy a usar y... Ah, me hizo bastante daño. Incendio. Bien. Uy, faltó un par de puntos. Pero... Siguiente combate ya subo de nivel. ¿Cuánto es Cuerro de Dragón? Bien, para vender. La última página del libido. Pero antes... Una poción. ¡Saltó! ¡Eso! Y ahora... Por aquí. Tengo las cinco páginas. ¡Excelente! Tenéis todas las páginas. ¿Me arregláis el libro, por favor? Reparo. Volvete a cl... Uy, ¿por qué se hace sonido? Volvete a clase y distraer a Snape. Yo escribo en la redacción y enseguida voy. Vale. Tengo que volver a defensa contra las artes oscuras. ¿Hay un atajo por aquí arriba? Tengo que volver a... ¡Sí! Defensa contra las artes oscuras. ¿Dónde era eso? Ah, tercer piso, ¿no? Sí. Creo que era tercer piso. Vestíbulo. Vamos por aquí, vestíbulo y después de hacer piso. Creo que era así. Sí, era de este lado. Que de hecho pudimos haber venido desde la biblioteca. Había se tardado menos, pero bueno. Despacho de Lupin. No, espera. Aquí no. Nada de arriba. Defensa contra las artes oscuras. Potter. Weasley. ¿Dónde está la redacción? Aquí, profesor. ¿Y bien? Esto es... aceptable. Hermión, ¿cómo lo has escrito tan rápido? Ya dije que me había leído el libro. Nos vemos. Ok. ¿No te da a veces la sensación de que le pasa algo raro? Cada vez más. Venga, volvamos a la sala común. De acuerdo. Tengo que ir a la sala común. Y esta parte sí me la voy a soltar porque es un camino un poquito largo. Ok. Vamos a entrar aquí. Sala común de Gryffindor. ¿Qué pasa? Ah, se está moviendo solo. ¿Pasa algo? Edwin ha soltado un paquete sobre ese tablón de anuncios y no llegamos. ¿Por qué no sabéis que fue en Guardian Leviosa? ¡Guardia Don Leviosa! No me lo puedo creer. Es una saleta de fuego de carreras. Pero no hay tarjeta. ¿Quién la mandaría? Ya verás cuando Malfoy te vea. Se me dirá de envidia. No me lo creo. ¿Quién... Sengen puede haber sido... ¡Lupin! No creo que Lupin se lo pueda permitir. Es un poco raro, ¿no? ¿Le pedimos a la persona McGonagall que la mire? Seguro que está bien, Hermión. Quiero enseñársela a Huggy. Vamos a buscarlo. Pues vamos. No vas a ir volando sobre la saleta hasta la cabaña, ¿verdad? Si te sientes mejor, la llevaré en la mano. Todo de nuevo hasta ahí. Lo bueno es que es más fácil ir... ¿Cómo se dice? Y ir hasta ahí. Solo paso por aquí. Voy en un periquete. Gran comedor. Ah! Bueno, al menos sé que el gran comedor está unido a este sitio. No hace falta un botón para correr a este juego. Pero bueno. Es el hacer. A la cabaña de Hagrid. Me gusta la música de Game Boy Advance. Es bastante... Alegre entre lo que cabe. A ver qué enemigos son estos. Por curiosidad, más que nada. Informos. Vale. Verdimillos. Listo. ¿Ves? Me da muy poca diferencia. Mucha diferencia, digo. Si me tiro el hechizo para aumentar mi experiencia, me da 100 casi. Que de hecho voy a hacer eso. Informos. Verdimilius. Vingardia Univiosa y Glacius. Bien. 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 Crítico. Ah, pues no me dio tanta experiencia. Ah, bueno. Eran dos enemigos también. No sé que aunque hayan sido dos enemigos, está bien. La cabaña de Hagrid. Hagrid, mira. Mi saleta de fuego. ¡Qué horror! ¿Qué pasa, Hagrid? Van a juzgar al pobre Potpick por atacar a Malfoy. Escucha, no puedes rendirte. Si estás una buena defensa y podemos ser tus testigos. Seguro que he leído algo sobre acoso a hipoglifos. Vamos a mirártelo en la biblioteca. ¿Viene, Sermión? No. Tengo que hablar con la posada Magona Gal. Tranquilo. Conseguro es una defensa para Potpick. Vamos a la biblioteca, Ron. ¿Otra vez hasta ahí? ¡Jo! Pero me voy de punto A a punto B. Y más o menos ya me voy hasta la B. A ver estas cosas. Ah, flipiendo directamente son débiles. No tengo tiempo para esto. Pendotría. Listo. Muy poca experiencia. Pero, bueno. Tengo demasiado nivel. En fin. Otro salto más. Buscamos un libro sobre ley Maga, señora Pins. Muy bien. La sección de derecho está en la zona sur de la biblioteca. O sea, para acá. Aquí está la sección. Parece que hace tiempo que nadie pasa por aquí. Vamos a buscar el libro sobre acoso de hipoglifos. No encuentro nada sobre hipoglifos. Pues sí que hay títulos poco conocidos por aquí. Mira, este debe ser el libro que nos dijo Hermión. Tiene una sección que habla de la Comisión para las Creaturas Peligrosas. Vamos a mirar. Tiene buena pinta. Que no se te le hagrid. Vamos a por Hermión. Tal vez se le ocurra algo interesante. Otra vez hasta allá. Oh, amigo. No es por arriba, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah. Empezó a moverse solo. Iba ya hasta la casa de Hagrid, ¿cho? ¿Has averiguado algo? Nada bueno. Me temo. Oh, pobre Hagrid. Y pobre Pogpick. Volvamos a la sala común. Tendríamos que ir yendo al banquete de Navidad en el Gran Comedor. Y tanto, me muero de hambre. Nos vemos allí. Tengo algo por donde hay que hacer. ¿Se mueve solo? Ah, no. Estoy de vuelta. Ok. Gran Comedor. Está por debajo de la sala de cuadros. Así que... Es aquí abajo. Justo lo descubrí. Justo me hace falta ir. Venga, Comedor. Para acá. Sí. La señorita Granger me ha contado que le han mandado una escoba a Potter. ¿Puedo verla? ¿No había ninguna nota, Potter? No. Ya veo. Bien, me tengo que tener que llevarme la Potter. ¿Por qué? Hay que ver si tiene algún maleficio. No tardaré más que unas semanas. Se la devoraré si está libre de maleficios. Le mantendré informado. No me lo creo. No le pasa nada. Hermión. ¿Por qué has corrido chivillarte con McGonagall? Porque pensé. Y la profesora McGonagall está de acuerdo conmigo en que esa escoba se la ha mandado a Harry Sirius Black. ¡Feliz Navidad! ¡Sentaos! Y ahora, los petardos. O mejor dicho, la traca de petardos mágicos. Un juego que me acabo de inventar. Está acá de petardos mágicos. El objetivo es explotar todos los petardos mágicos que puedas conseguir en la potencia más alta de conseguir... Esto lo voy a leer mejor por rápido. Sí. Está acá de... Fácil, tres colores. Media, cuatro colores. Y difícil, tres colores. Está acá de petardos, consigo. Cuantos más petardos mágicos explotes a la vez más, Puntos obtendrás, recibirás un punto de beneficio. Ok. ¡Ah, eso es! Solo hay que hacer esto. Es el... ¿Cómo se dice? Me sale el nombre ahora. Bien, menos mal que se junta todo. Creo que lo más recomendable es hacer esto así. Así. Nueva partida. ¡Ah, perdí! ¡Ah, eso es! ¡Ah, eso es! ¡Ah, eso es! ¡Ah, eso es! Bien, que se junte todo. Listo, completado. ¿Otro más? Que se junte todo. Uy, perdí. Ah, bueno. Ha sido muy Diver. Muy Diver, qué carajos. Ni que lo digas. Harry, no. Harry, Harry, ¿te parece empezar las clases de anti-dementores que te prometí? Claro, profesor. Muy bien. Nos vemos en mi despacho, en tercer piso. Me quedas cerca porque en tercer piso, ¿con qué cuadro se accedía? No me acuerdo de eso. Igual es más rápido si salgo por... ¿Por dónde? Bien. A través de este cuadro se llega a tercer piso. Ya está. Igual no sé si voy a volver para este lado. Despacho de Lupi. Me alegro de que hayas venido. ¿Listo para la clase? Sí, profesor. Bien. El hechizo que te voy a enseñar es magia muy avanzada, Harry. Se llama el encantamiento Patronus. ¿Cómo funciona? Invoca un Patronus. Una especie de anti-dementor. O guardián. Que hace de escudo entre tú y el dementor. ¿Qué aspecto tiene Patronus? Depende del mago que lo invoque. ¿Y cómo se invoca? Con el conjuro Expecto Patronus. Hay un bógaro en el cofre. Cuando estés listo, adelante. ¡Expecto Patronus! A ver, hija de perro. Ok. Atrás. 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 Esto es más fácil con las palancas. Ventaja que tengo de... Volver al juego. Salir. Hechizos fallados. Bueno, con 6 puntos. Excelente, Harry. Excelente. Menudo comienzo. Muchas gracias, profesor. Profesor Lupin, si conocí a mi padre... También conocería a Sirius Black. Pensaba que así, Harry. Será mejor que te marches a su sala común. Se hace tarde. Adiós, profesor. Bien. Sala común. Voy a... El cuadro este. Y luego voy a este de aquí. Que creo que es el cuadro del varón sanguinario. Se ve como un varón y se ve sanguinario. Así que... Supongo que será ese. Esta es la escalera. Tomé el camino largo. Soy estúpido. A veces me molesta estar cortando grabación. Por eso... Vengo por aquí. Bien. Tome. No puede serle pasenada. Raro. A la saleta de fuego. ¿Me la devuelve? ¿En serio? ¿En serio? Y poder... Intente ganar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Has visto a Ron? Pues no. Mira. No. Pelos... Pelos canela de gato. Vamos al campo de Quidditch. Con el paseo y aire fresco nos despejaremos un poco. Esto no se va a quedar así, Hermión. Ah, por lo de que la rata de Ron es atacada por el gato de Muñoz otra vez. ¡Hemos ganado! ¡Bien hecho, Harry! Nunca había visto a McGonagall tan enfadada. Malfoy se la ha cargado. Muy bien, Harry. Diez gallones para mí. Voy a por Penélope. Perdón. Estuviste genial, Harry. ¿Me salté todo el juego del partido? ¿Le has pegado un buen susto, Malfoy? Se ve que sí, me salté todo el partido entero. Mejor, porque la verdad era... Siempre era molesto el juego de Quidditch. Disculpe. Estoy un poco como que sin dormir. En fin. Sé que todos queréis celebrarlo. Pero creo que ya hemos tenido suficientes emociones por hoy. A vuestros dormitorios, por favor. En la película 3 de Harry Potter... Especialidad, es que vamos. Harry es atacado por dementores en el partido. Así que por eso McGonagall está tan... Osfuscada. Cada quien a su cama. ¿Qué pasa? ¿Rom? Sirius Black. Con un cuchillo. ¿Qué? Aquí. Ahora. Rajó las cortinas. Me despertó. Vamos al profesor Amargo Nagal. No os vayáis sin mí. Eh... Nebel. Pero ¿por qué vienes Nebel? Ah. Se hace demasiado raro que se me unan en un grupo de una persona rara diferente. Estoy encantada de que Gryffindor haya ganado. Pero esto es ridículo. Ron tuvo una pesadilla. Profesora. No fue una pesadilla. Sirius Black estaba junto a mí. Con un cuchillo. Profesora McGonagall. Sir Cadogan me ha dicho que dejó entrar a un hombre a la torre de Gryffindor. Pero ¿y la contraseña? Al parecer el hombre las tenía... Las leyó de un papel. Qué tonto de remate. Escribió la contraseña y la dejó tirada por ahí. Yo... Eh... Esto... Ya veo. Desde esta noche Sir Cadogan está despedido. Volverá la dama gorda. Se reforzará la seguridad. Y tened más cuidado. Y ahora... A la cama. De vuelta a la cama. Una pregunta. Aquí abajo hay otro dormitorio. O sea, estas personas se fueron caminando hacia la nada. Estoy agotado. Pero no puedo dormir. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Qué noche tan bonita. Y ahí está Crow Chan. Pero... ¿Qué es eso que lo acompaña? ¿Esto pasó en la película? ¿Un perro negro? ¿En la película Sirius estaba acompañado en forma de perro con el gato de Hermione? No. Eso lo deben haber sacado de las novelas, quizás. Uy, creo que hice un spoiler. Bueno, la película es muy vieja. Todo el mundo la tuvo que haber visto a Harry Potter. No me jodan. Es una nota. Querido Harry. Hemos perdido el juicio. Tienen que fijar la ejecución de Buckwick. Hagrid. No pueden hacer eso. No es peligroso. Tengo que buscar a Ron y Hermione. Y... Bueno, gente. Vamos a dejar hasta aquí el video. Ya llevamos... 50 y tantos minutos de grabación. Así que... Nada. Vamos a la despedida. Espero que les haya gustado el video. Denle ala. Suscribanse al canal si les gustó. Abajo en el inscrito. Vamos a tener como siempre... Mi guapa para la que me lea. Facebook para que vivir el tóptico. Para que vean los juegos. Mi programa de grabación. Con el recorte del país móvil de PC. Y en andamen. Como siempre. Dos links. Uno que lo llevará al programa que son para jugar. Dos mil juegos de Game Boy Advance. Y... Después tendrán... Eh... Un link que lo llevará al programa que son para jugar. Dos mil juegos de Game Boy Advance. Y después tendrán... Uno, dos, tres... Cinco links. Que lo llevarán a los cinco juegos de Harry Potter. Que son para Game Boy Advance. Desde la piedra filosofal. Hasta la orden del Félix. También recuerden ir a mi lista de producción. Que tengo todos los videos que subo a este canal. Perfectamente ordenados para su disfrute personal. Así como... Recordad. Disfrutar los juegos al máximo. Nos veremos en siguiente video. La verdad. Estoy grabando a full. Y con buena calidad. Así que estoy bastante orgullo de mí. Espero algún día terminar de hacer la computadora. PC. Como tiene que decirse. Realmente. Puntada, ¿no? PC. Quiero armarme mi maldito PC. Tengo el monitor. El teclado. El mouse. El audio. Lo único que me faltaría es micrófono. O unos auriculares para PC. Una silla. Porque no tengo silla. Tengo una silla de madera común típica. Pero estaría una silla más cómoda. Y... Me faltaría... Jajaja. ¿Cómo se dice? El motor. El engineer. ¿Cómo se dice? No me acuerdo. Básicamente me falta el motor. Para que ande todo. Y hacer... Un cruce de cables. Para tener una fuente de poder cerca. Así que estoy ahí. De conciencia al PC. Sin más que decir, gente. Estén atentos al siguiente video. Porque aún nos queda para terminar la semana mágica con Harry Potter. Tienes más que decir. Nos veremos en el siguiente video. Nos veremos. Y... Bye.